Este juego que están viendo ustedes de fondo es uno de los títulos que se van del catálogo de Game Pass este 30 de abril del 2023 y a esta lista se le suman otros 4 juegos que se van del catálogo así es que si ustedes están interesados en jugar alguno de los juegos que salen bueno, más vale que le echen un ojo porque vamos a tener pocos días ya para poder disfrutar de estos juegos de los que se van, este que están viendo ustedes de fondo es el que a mí más me llama la atención es el que más me interesa porque no lo he podido jugar, tenía muchas ganas de jugarlo desde hace ya un tiempo y creo que es momento de jugarlo antes de que se nos vaya del catálogo al final del video les voy a poner la lista del resto de juegos que se van del catálogo ya máximo hasta el 30 de abril para poderlo disfrutar con ello también llegan 7 nuevos títulos al catálogo de Game Pass bastante interesantes cada uno de ellos y muy muy variados pero toda esta información te la voy a profundizar más en lo que es el desarrollo de este video hola hola hermanos de Paganos F4 estamos en las Paganoticias y en esta ocasión les traigo información de los juegos que se van del catálogo de Game Pass pero principalmente de los juegos que llegan al catálogo de Game Pass en esta segunda quincena del mes de abril del 2023 por si no han visto los demás videos o si no se han enterado ya está disponible desde el martes 18 de abril en lo que es el nuevo juego del mundo de Minecraft lo que es Minecraft Legends un juego bastante interesante un juego al que ya le di la oportunidad y un juego al que podemos sacarle mucho provecho sobre todo en cuanto a logros se refiere yo los invito a que le den una oportunidad a este juego este juego pues entra del catálogo más bien entra dentro de la segunda quincena primera quincena del mes de abril se anunció y llegó apenas esta semana el martes y lo estamos explicando aquí por si alguien perdido no se ha dado cuenta bueno que ya está dentro del catálogo para que lo puedan aprovechar y disfrutar ahora sí con esto pues bueno vamos a irnos a los 7 juegos que llegan juegos que no se habían anunciado y que llegan en lo que es el en la segunda quincena del mes de abril antes de invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales y mucho otro contenido más también me van diciendo o me van dejando en los comentarios que les parece cada uno de estos juegos cual le llama la atención más ya teníamos conocimiento en especial de dos juegos que iban a llegar al catálogo de Game Pass que es el de Redfall y el de el último caso de Benedict Fox que un juego que es uno de los juegos que a mí más me llaman la atención porque le vine siguiendo los pasos desde hace mucho tiempo desde que fue anunciado y sobre todo de que comunicaron que iba a llegar a Game Pass y bueno ya está a punto de llegar al catálogo de Game Pass en esta quincena que ahorita les voy a decir pero vamos a empezar en orden vamos a empezar con el primero que el día de ayer jueves 20 de abril del 2023 ya empezaron a llegar estos nuevos títulos de los que están viendo ustedes aquí en este caso vamos a empezar con Kufi Talk episodio 2 este Kufi Talk episodio 2 Ibiscus y Butterfield bueno este juego nos llega a nube a consola y a PC como les digo ya lo pueden disfrutar desde el día de ayer jueves 20 de abril disponible el primer día con Game Pass o sea desde su fecha de lanzamiento ya lo podemos jugar con el Game Pass es hora de regresar como el barista nocturno favorito de todos listo para escuchar con simpatía y crear la bebida perfecta para una gran cantidad de clientes fantásticos enciende los ritmos los ritmos fríos escucha sus historias e influye en sus corazones con la bebida caliente con una bebida caliente o dos y bueno pues este juego de Kufi Talk es la es la segunda parte por así llamar es la continuación de Kufi Talk que ya lo han regalado con Gol este primer juego está en Game Pass también me parece pero este 2 llega desde desde el día de lanzamiento a Game Pass y nada pues es nada más estar sirviendo bebidas conocer la historia de los personajes que aquí van que aquí nos van llegando y dependiendo de la interacción o que también le caemos a esas personas durante las interacciones que tenemos nos cuentan más o nos cuentan menos parte de su historia que es bastante bastante interesante muchas de estas historias ¿no? este juego no es para todos no a todos les va a gustar algunos como el buen Chongqing que le gustó el 1 y estaba esperando este con muchas ganas para conocer más chismes sobre los diferentes personajes que aquí se se presenta ¿no? bueno pues este a mí no me llama tanto la atención pero le vamos a echar el ojo y luego por cuestión de logros pues también es bastante fácil ¿no? dejen en los comentarios a ustedes que les parece si ya jugaron el 1 si no lo han jugado que les pareció y si ya probaron esto una vez ya viendo el video o aún sin haber visto el video ya lo descargaron y lo probaron dejen en los comentarios que les está apareciendo porque el otro juego también que llegó el día de ayer jueves 20 de abril del 2023 es Medieval Dynasty un juego pues prácticamente donde tenemos que conseguir recurso un juego pues bastante bastante largo un juego que nos puede brindar muchas horas de diversión y este pues va a estar disponible tanto en PC y en Xbox Series X y Series S y próximamente va a estar en Xbox One este todavía no va a llegar a Xbox One pero más adelante sí por lo pronto PC y Xbox Series X y Series S aunque nos dice aquí que asume el papel de un joven que ha huido de la guerra y quiere tomar su destino en sus propias manos de estar solo sin experiencia y ser pobre te convertirás en un maestro de muchas habilidades un líder de tu comunidad y el fundador de una dinastía próspera que está destinada a durar y prosperar para las generaciones venideras estaba cometiendo un error estaba diciendo que próximamente iba a llegar a Xbox One y es que ya estaba disponible para Xbox para Xbox One y para digo para Xbox Series X y Series S y en PC pero llega al catálogo de Game Pass pudiéndolo disfrutar desde Xbox One que aquí nos indica y bueno es un título que pues gráficamente a lo mejor no está tan espectacular en ocasiones paisajes se ven muy bien pero muchas veces ya cuestiones más cercanas se ve no se ve tan bien gráficamente pero un juego que si te gusta lo de lo de craftear lo de recolectar recursos construir y todo eso lo de la gestión bueno este juego puede ser para ti puede durarte muchísimas muchísimas o puede darte muchísimas horas de diversión este medieval dynasty que está disponible desde el día de ayer jueves 23 de de abril y si ya lo han probado o si ya le tenían la mirada vista a este juego déjenlo en los comentarios que les parece a mí no me llama tanto la atención pero bueno pues ahí está una muy buena opción la segunda digo la tercera recomendación o más bien el tercer juego que llega al catálogo de Game Pass es Cassette Beast un juego que llega el 26 de abril disponible el primer día de lanzamiento pero este solamente llega a PC Game Pass o sea nada más a los a los que tienen una computadora o laptop Xbox One y Xbox Series X y Series S queda descartado de momento traiga su reproductor de casetes y prepárese para presionar reproducir colecciona monstruos asombrosos para usarlos durante la batalla por turnos mientras te aventuras en el RPG del mundo abierto Cassette Beats prepárate para experimentar un ambiente retro increíble con innovaciones únicas en el género bueno pues es un juego que se ve bonito artísticamente pero pues llega a PC así es que quienes tengan una PC y quienes les guste jugar en una computadora bueno ahí está una opción que solamente llega a PC no nos llega lo que es a consolas así es que tendríamos que esperar yo daba por hecho que estaba en consolas en el catálogo de Game Pass sobre todo pero lo busqué y no lo encontré entonces probablemente todavía no nos no nos llegue este RPG de combates por turnos parece que es por lo que estuve por lo que estuve viendo y este es el tercer el tercer juego el cuarto juego que nos llega es un título de pelea que está bastante interesante porque como que junta personajes de diferentes de diferentes sagas importantes que yo no conozco a ningún personaje porque creo que de esas sagas pues no no he jugado nada y es este que llega a consola llega a PC y llega a la nube este Blaze Blue Blaze Blue Cross Tech Battle Edition Special bueno pues llega nube consola y PC el 27 de abril y dice te permite crear tu propio equipo de ensueño cruzado con los amados personajes de un total de 8 títulos que era lo que les comentaba ahorita lucha con tus personajes favoritos de los títulos populares Blast Blue Persona 4 Arena Under Night in Bird RWVI y más prepárate para una batalla de etiquetas de ensueño que cruza las líneas de la serie y bueno pues este juego prácticamente son personajes de sagas que yo no he jugado los Persona no he jugado ninguno de estos títulos de hecho no los conocía me suena o más bien conozco de la saga de Persona pero del resto desconozco es un juego de lucha y bueno pues más que hablar nada de este de este título y que sobre todo a mí me me llama la atención muy poco por no decir que nada pero darle la oportunidad jugar un rato tal vez por ahí saquemos algunos algunos logros que como les digo no sé si me dé el tiempo de jugarlo de momento pero ustedes pueden dejar aquí en los comentarios si ya conocían de este de este título de pelea si conocen de estos juegos en los de los cuales sacan esos personajes para crear esta este videojuego de de peleas no pero como les digo este título pues nos llega el 27 el 27 de abril que también nos llega otro título el 27 de abril y estamos hablando de el último caso de benedict fox o the last case of benedict fox un juego es un metroidvania un juego bastante bastante interesante llega el 27 de abril se estrena y desde ese mismo día estará disponible en el catálogo de game pass este nos llega para consola y nos llega para pc enfréntate al último caso de benedict fox y sumérgete en un mundo retorcido de organizaciones secretas rituales prohibidos y asesinatos a sangre fría explora los recursos de las víctimas fallecidas mientras buscas pistas y luchas contra los demonios en este fantástico metroidvania lovecraftiano bueno esa palabrita bastante bastante trabalengua que se me complica a mi personalmente este juego yo le vine siguiendo las pistas desde hace mucho tiempo desde que se fue desde que fue anunciado y me llamó mucho la atención artísticamente visualmente se ve se ve muy bonito espero sobre todo que esté en español y este juego pues bueno es un metroidvania es ir y venir conseguir objetos para ir de un punto a otro y poder abrir alguna cosa está bastante bastante interesante la historia de lo que investigué está muy buena entonces este es uno de los títulos que yo más espero y que bueno pues llega el 27 de abril es uno de los títulos que espero en esta segunda quincena y es uno de los títulos que me interesaba que llegara y es uno de los títulos más importantes para mí en lo personal que más me han llamado la atención de este 2023 desde el año pasado que se que se anunció que estaba estaba en desarrollo y que estaba bueno que ya había estado en desarrollo y que estaba por terminar y que llegaba al catálogo de Game Pass y bueno después de este que es el 27 de abril nos vamos ya con el último título ya hablamos del juego del café ah no se me estaba pasando el juego de la bruja Homestead Arcane que llega para consola llega para PC y llega para llega para consola series X series S PC y la nube este juego pues nos llega también en esta segunda quincena y se nos estaba pasando mencionarlo pero nos llega el 21 de abril como le digo también llega día 1 a Game Pass el día de su lanzamiento lo tenemos en el catálogo es bastante importante conviértete en una bruja agrícola y sé pionero en la gama que ha sido misteriosamente corrompida con miasma descubre el secreto detrás de su apariencia cultiva plantas para potenciar tus hechizos y usa la magia de la naturaleza para sanar la tierra y bueno esta es una bruja tenemos que gestionar tenemos que elaborar nuestros recursos nuestras pociones es un juego que al igual que lo que es el medieval dynasty es un juego que nos puede brindar muchísimas horas de juego muchísimas horas de diversión dependiendo si nos gusta este tipo de juegos si nos gusta perdernos mucho tiempo en un título bueno este este el de la bruja homestead arcane va a ser para para ustedes si le tenían ganas si ya lo conocían bueno déjenlo aquí en los en los comentarios a mi en lo personal un título que no me llama tanto la atención pero como siempre digo hay que probar los juegos tal vez nos sorprendemos y nos terminamos enganchando ahora si ya habiendo eh hablado de lo que es de la bruja del del café del de peleas el de medieval dynasty y el de cassette beats que es para pc solamente eh hablamos del caso de benedict fox bueno nos vamos ya con lo que creo que es el estelar en esta en este anuncio que es el juego de redfall llega para nube llega para pc y llega para consolas de nueva generación o de actual generación ya que sería xbox series x y series s este juego nos llega el 2 de mayo y bueno pues va a ser lanzado el 2 de mayo y ese mismo día ese mismo día llega al catálogo de game pass sobre todo por ser ya un estudio de de xbox por ser un el estudio de arcane arcane creo que se llama pero bueno ahí está la ciudad de redfall está situada sitiada por una legión de vampiros que han aislado la isla del mundo exterior atrapado con un puñado de sobrevivientes mata solo mata solo o forma un escuadrón en la acción fps de mundo abierto debo confesar que este juego de redfall a mí en lo personal desde que lo vi no me llama la atención y no digo que sea un mal juego o no digo que lo que vean no me no me no me se me haga feo pero no me atrae no me atrapa lo que he visto lo que han mostrado más adelante no más adelante me refiero desde el día del lanzamiento y que fueron mostrando poco a poco no me atrae no me engancha no me llama la atención pero al estar dentro del catálogo de game pass al ser un juego que llega a esta quincena bueno creo que es uno de los juegos que quiero jugar para ver si realmente es tan bueno como el hype que creo que se ha generado en toda en toda la comunidad de videojugadores bueno para los que le van al bando de xbox porque los que le van al bando azul pues hablan pestes del juego no yo en lo personal no soy de ningún bando vuelvo a aclararlo y cuando tengo oportunidad lo hago yo me inclino más por xbox es mi consola principal pero me gustan las demás consolas y me gustan todos los videojuegos o me gusta de los videojuegos de las diferentes compañías pero este juego no me llama la atención espero jugarlo y espero que sea un muy buen juego al punto de que a mí me llame la atención y al punto de que a mí me guste y me atrape la historia si ustedes tienen algún comentario de Redfall si le tienen muchas ganas si si tienen un verdadero hype por él déjenlo en los comentarios para conocer su punto su punto de vista y bueno estos son los siete títulos que nos llegan en esta segunda quincena del mes de abril ahora nos vamos a ir a lo que es la los juegos que se van porque desafortunadamente se van cinco juegos uno de ellos ya lo han lo están viendo ustedes de fondo y es el de Bugsnax este juego se va de consola se va de PC y se va de la nube el juego que de los cinco que se van es el que más me llama a mí la atención porque pues bueno fue un exclusivo en su momento de Playstation y cuando lo vi me llamó la atención es un juego muy infantil pero que bueno debe de tener lo suyo yo lo voy a jugar antes de de que se vaya y trataré de terminarlo antes de que se vaya del catálogo de Game Pass que todos estos títulos que ustedes están viendo más Bugsnax bueno pues se van el 30 de abril del 2023 y lo acompañan Destroy All Human se va de nube de consola y de PC Dragon Quest Builder 2 de nube de consola y de PC el Tetris Effect Connect de consola y PC este Tetris Effect que lo jugamos en directo ahí con suscriptores y amigos y también se va un Soulet de consola de nube y de PC 5 títulos como les digo que ustedes pues están viendo la lista por si les llama la atención bueno que se den el tiempo para poderlos disfrutar o si tenían un juego inconcluso o lo tenían pendiente por terminarlo bueno es el momento porque se va después del 30 de abril del 2023 y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy con 7 nuevos juegos que llegan que ustedes estuvieron viendo por aquí y estuvimos pasando diferentes imágenes y con 5 juegos que se nos se nos van del catálogo de Game Pass dejen en los comentarios antes de irnos que opinan de los juegos que llegan cuáles les llaman más la atención lo pueden dejar en un orden del 1 al 7 del mayor importancia hasta el menor importante para ustedes y de los juegos que se van dejen también en los comentarios cuál es pesa que se vaya o cuál no alcanzan a terminarlo o aprovechar y disfrutarlo antes de que se vayan todo eso en la caja de comentarios antes de irnos invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips trucos, tutoriales y mucho otro contenido más espero que el video les guste, les sirva les ayude que disfruten de los juegos que llegan y que aprovechen los juegos que se van por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego sigo Gracias por ver el video.